Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19, correspondiente al martes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo del feo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano, Y ahí se encontraba mucha gente que había venido, tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si prestamos atención a los verbos utilizados en el pasaje evangélico de este día, podemos notar la forma en que Jesús actúa frente a la toma de una decisión importante. Como en esta ocasión, Jesús se retira, ora, llama, elige, envía, desciende y se detiene. Todo un proceso, un camino que nosotros podemos también imitar frente a la toma de decisiones trascendentales en nuestra vida. Primero Jesús se retira, busca un lugar apartado para encontrarse con su Padre que está en lo secreto y ahí ora. En la actualidad, a nosotros se nos hace cada vez más difícil esta actitud de retirarnos a orar. Vivimos en un mundo de corre y corre, de inmediatez, de rapidez, de trabajo, de estrés, de productividad, donde cada vez menos se propician espacios de retiro. Es ahí, en el silencio de la oración, donde Jesús confronta sus pensamientos y sentimientos con los de su Padre Dios. Y solo después de haber escuchado la voz del Padre en la oración, es que Él llama y elige. Él llama a quienes Él quiere, no a los mejores y a los más perfectos, no a los que poseen las mejores cualidades, sino que llama a hombres débiles, frágiles y pecadores, y los elige para ser colaboradores suyos, para ser depositarios de sus enseñanzas y obras. La oración le mueve a no caminar solo, sino por el contrario a caminar en comunidad. Por último, Jesús desciende, envía y se detiene. Desciende de las alturas de la contemplación, para ponerse en camino hacia la realidad. Envía a sus discípulos a compartir su buena noticia con todos y todas, y se detiene frente a los hombres y mujeres solos y desamparados que necesitan de su ayuda. No pasa de largo frente a las necesidades de los demás, sino que por el contrario, se detiene frente a los destinatarios de la misión que su Padre Dios le ha encomendado. De la misma manera, hoy en día nosotros somos invitados e invitadas a que, movidos por la fuerza de la oración, nos pongamos en camino hacia el encuentro con los hermanos, como enviados y enviadas de Dios, como sus apóstoles portadores de su buena nueva que trae la salvación para todos. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su Creador y su Guía, renueva en ellos tu obra creadora y conservales los dones de tu redención. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.